Porque tampoco se va a enojar, sería la Sugar. Hermano, es límite, tú no estás temblando. ¿Estás poniendo a nivel a Esmeralda Boyallina? No, no, y con Anel, con Anel, como ya se enojó la Chaparra, me desquitaría. Así está. No, es que está bien difícil esta sección. Bueno, no, 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 Chaparra, me amó. ¿Llina? A ver, yo no, la correlación es que las tres son conductoras, ¿no? Ah, dale, bueno, es una buena correlación. Ay, Dios, qué incómodo estás, chico, ¿eh? Qué divertido está esto. Luis Carlos. Deberíamos después armar también una... Ya, ¿verdad? Con una chévencita. O sea, las traigo en la cajuela. Ah, la verdad, no sé creer, no sé creer. Unas frías, más frías. Yo a todo el mundo le iba haciendo, no es cierto, es projuelo. No, unas frías. Hay que revisar esa cajuela. Ya sé, ¿verdad? Ha llegado la hora de nuestro siguiente participante, Luis Carlos Ortiz. Menciona tres animales con los que te identificas. El gorila, el cocodrilo, ¿Por qué con el cocodrilo? Ajá, tengo varios amigos también. Me identifico. Pensé lo mismo. No, bueno, bueno. Pensé lo mismo. Oye, no, pero ¿sabes qué? Mi mente se fue a mis animales favoritos. ¿Por qué el cocodrilo? El gorila, una vez que lo tuve en un vidrio, aquí, cara a cara, y lo estaba observando y me hacía caras, era una hembra. Y luego me hacía señas groseras con el dedo y luego me... ¿El cocodrilo? El gorila. La gorila. Perdón, perdón, gorila. Y que, pero la tenía aquí, entonces es impresionante. El ADN es un humano con trompa y le ves las expresiones de los ojos y todo. Es un humano y me impresiona mucho eso y por eso es mi animal favorito. Y el otro, el cocodrilo, yo creo que porque de chiquito me gustaban mucho los dinosaurios. Ya, es que es un dinosaurio que no, digamos que fue el que evolucionó. Sí, entonces es lo más parecido a un dinosaurio, ¿no? Me impresiona así los picos que tiene aquí, la fuerza de la mordida, cómo gira para comer, etc. Entonces son mis favoritos, pero que me identifico. ¿La abeja por trabajadora? Una abeja. Una abejita. Como la que te ponían aquí en la escuela. Sí, una abeja. Por trabajar en equipo y por trabajador. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Luis Carlos. Gracias por tu participación. ¡Haga bien al ingeniero! ¡Haga bien al ingeniero! ¿Qué onda? Vamos con nuestro siguiente participante. Es el turno de Raúl Sandoval. Tres maneras de nombrar a la vagina. Papaya, coño, cocho. ¡Ándale! ¡Cómo! ¡Qué belleza, qué belleza! ¡Qué la rigo, la rigo! Las tres, mira sin titubear. ¿Cuál fue? Papaya, coño y cocho. Bulba también. Adrián, le tocaba a él. Coloquiales en diferentes lugares. Coño en España, cocho en Guerrero. Es correcto, bien hecho. Papaya aquí con el maestro. Sí. Que te la pusieron aquí de pechito. Burro. No, burro tú, por favor. Ya, 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 ya. Ha llegado la hora de nuestro último participante. Es el turno de Jorge Clarividente. Tres frases que dices mientras tienes relaciones. Aquí, de lado, voy. ¡Pómalo! ¡Párate! Aquí, de lado, voy. Aquí, aquí, aquí. De lado. Y voy. ¿De lado? Las dices en ese orden. Aquí, de lado, y voy. ¡Agua! Esa es otra, esa es otra. ¡Qué cosa! Oye, muy bien, muy bien, perfecto. Pues esta es nuestra nueva sección de preguntas en cinco. Muy divertido. La hicimos live para Luis Carlos. No, pero muchas gracias. Deberían de convertirlo en un juego de mesa, pantera. Pero lo mejor de todo de ser clarividente en el acto es que sabes exactamente cuándo te vas a venir, ¿no? No, ya puedes decir lo que quieras. No, son las doce ya. Ya se venían los chiquillos. Ya quedan los suyos. A ver, bueno, un tema que dejamos pendiente y que tanto hemos recorrido, el tema de la academia. Una vez que ingresas a la academia, era la primera generación, no sabían lo que se iba a esperar y fue un completo éxito. Sí, de hecho, cuando entramos, creo que todos traemos el mismo pensamiento de cómo uno me fue a Televisa. Operación Trujillo. Y ahí fue donde nos dieron la oportunidad. Y lo que te decía es que mi abuelo me estuvo, chingue, chingue, tienes que ir porque ahí necesitan cantantes de ranchero en TV Azteca. Todos los días en la noche veo los anuncios y va a haber una cosa que se llama la academia. Pero nadie sabía qué era. Solo habíamos visto un Big Brother. Teníamos la única idea de reality, era el Big Brother. Entonces, esta fue la primera versión de un reality constructivo, ¿no? Que aportara algo. Y yo no quería ir y entonces mi abuelo le dijo a un tío que es casi como mi hermano, dos años mayor que yo, le dijo, tienes que llevarlo, acomoda el lugar a Tijuana, a dos horas de Mexicali, a ese casting. A ver cómo lo convences, pero te lo vas a llevar. Y mi tío me dijo, vamos a ir a recoger una moto a Tijuana, necesito que me ayudes. Y me llevó. Y a la hora de llegar a Tijuana, pues había una fila, digamos como a las nueve de la mañana, ya casi terminaban las inscripciones. Una fila larga de puras muchachas bien bonitas, compadre. Entonces, dijo, nos formamos, dije. Claro. Pues nos formamos. Hacemos la cola. Tienes la cola, si me forman. Entonces, nos formamos y estuvimos cotorreando y empezamos a pasar los filtros. Y que me quedo, cosa que no me esperaba. Y yo creo que me ayudó mucho la idea de que yo no tenía realmente interés en quedarme, a llegar relajado, a hacer las pruebas y a observar las cosas que no hacían y lo que hacían y lo que faltaba. Entonces, yo vi a gente muy nerviosa, muy tensa haciendo cosas y les decían, y ahora baila y muévete así, no sé qué. Y yo decían, me hubiera quitado la camisa. Y yo estaba chonchito, ¿no? Pero dije, es lo que le están pidiendo a este vato y no afloja, ¿no? O al amor, o lo que sea. Y cuando yo llegaba, pues yo lo hacía. Yo me quité la camisa y bailaba y hacía mi desmadre y me quedé. ¿Pues era lo que buscaban? Yo creo. No sé. ¿Entras a la academia, te conviertes de los galanes? ¿Eras ahí de los favoritos? O galones, por favor. No, no, no. Tenías tu público, tenías tu público femenino y también adentro. Sí, 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 sí. De hecho, cuando entras, tienes novia. Sí, bueno. Es una cosa difícil de explicar. Ya saben para dónde vamos. Yo quiero como fan preguntar, ni siquiera así como conductor de este programa. Yo era fan y sí, se sabía, y era el morbo. Tú sabes que a la gente, a los humanos, nos mueve el morbo, Raúl. Y en un programa que estaba haciendo un hitazo, el ver que traías ahí como que tus coqueteos, tus flirteos con María Inés y tenías novia a todos, era de que este güey se está pasando de nada. No, pero mira, a ver, tú mismo me vas a responder. Dicen, la mejor respuesta es una pregunta, ¿no? Exacto. ¿Qué hubieras hecho tú? Estás con tu novia, todo el rollo, lleva cinco años, tiene un anillo de promesa. Y cuando te dan la sorpresa que te quedaste para irte a un rally, te dicen, no quiero que tengas contacto físico con nadie. ¿Qué hubieras hecho en ese momento? Antes de irte a la academia. Ok, y la respuesta sincera, o sea, sí, es ceder de que, pues sí, no, no lo voy a hacer. O sea, sí me... O sea, yo fui más honesto. Yo le dije, tú no vas a aguantar este rollo porque yo voy... Y terminaste. Yo voy a tomar clases de teatro y todo, y si me piden que le dé un beso a un amor, yo no voy a dejar de hacerlo porque tú me hiciste que no tuviera contacto físico. Entonces, yo no me voy a arriesgar a irme de Mexicali a dejar, sin saber a dónde voy, a dejar todo lo que amo, o a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a todo, este, por ir y en ese momento ponerle un freno, porque tú me estás pidiendo porque tienes un problema. Entonces dije, hasta aquí la dejamos. Entonces ella después dijo, no, me equivoqué, vamos a ver qué rollo, y le dije, pues vamos a ver qué rollo cuando salga. Entonces la cosa quedó como en un stand-by, pero ya. Ya, 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 ya. Y eso era lo que no podíamos explicar, lo que no sabía cómo decir. Lo dije, a ver, sí, tenía novia. Y incluso alguna vez, o sea, cortaste al aire, ¿no? Sí, porque yo traía todo ese rollo como de, ¿sabes qué? No fue como ya acabamos, fue, olvídate el stand-by. O sea, me enamoré de esta niña y quiero ver qué rollo, pues, porque siento cosas. Estás, pero enamoradísimo. Sí, 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 perdidamente, sí, sí, sí. Así me, así. Hasta yo estaba enamorado de los dos, dije, yo te enamoré. También de mí, ya lo he dicho antes. Era una buena historia, era una buena historia, porque Raúl era el que tenía como, no sé si el personaje o la personalidad de, pues, como rancherote mexicano, y María Inés era así como su... Sí, era, sin darnos cuenta, hicimos la típica novela mexicana. Ándale. Del vato que viene desde abajo, del vato que viene de formarse del trabajo, y de la niña que está bien educada y que viene de un buen nivel socioeconómico y todo lo que tú quieras. Una parte duele la vida real. La princesa y el... Vagabundo. O sea, eran muchas historias ahí así que son, que las hacen de esa manera y que la gente se identifica, y así nos pasó. ¿Actualmente te llevas con ella? ¿Tienes contacto? Sí, 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 somos amigos. ¿Quedó una bonita amistad? Somos amigos y se lleva muy bien con mi mujer y todo, ella tuvo su... Tiene su familia, tuvo su relación, a la que se separó, y siguen su vida, y yo la admiro y la respeto muchísimo. Es una gran mujer. Otra vez el fan, o sea, preguntando, ¿cuándo, hasta cuándo dura este romance en la...? O sea, sabemos que ella sale antes que tú, pero después empiezan a hablar, se dan una oportunidad real, o ahí termina todo en la academia. No, cuando salimos, ella estaba viendo qué pasaba con su anterior relación, que quedó igual que yo, los dos ya vamos en una misma situación. Y después ella empieza a salir con otra persona, y cuando yo salgo, ya me lo encuentro como viendo qué rollo, entonces pues ya yo respeté, yo empecé a conocer a otra morrida, ¿verdad? Ah, también. Y ahora famoso. Y después, pues sí, se dieron muchos regalos en la vida, cosas muy lindas, la verdad es que... Yo aproveché mi momento, yo nunca lo he negado, yo le di vuelo chingo. Digo, para ser sinceros. Con esa sinceridad me quiero que se queden con eso, por favor. Dale bien, así debe ser. Vivir la vida al máximo. Vamos a una pequeña pausa, se está poniendo esto cada vez mejor, y si usted quiere hacerle una pregunta a cualquiera de nuestros invitados, háganlo vía...